Mi nombre es Jesús Rollo Arpón, provengo de La Rioja, mis padres son ambos de Arnedo. Vinimos aquí, yo nací en Barcelona, nací en el año 49. Mi madre vino el año 48, yo nací el 4 de enero del 49, por tanto ya vine embarcado en la patera de mi madre. Entonces a mí me fabricaron en La Rioja, pero nací en Barcelona y toda mi vida he vivido en Barcelona. Hemos vivido en el barrio de Inardó, en lo que ahora se llama Los 15. A los 10 años me fui al seminario, estudié pacura, como mis otros dos hermanos. Ellos se fueron antes que yo, yo duré hasta los 21 años. Entonces me salí del seminario y prácticamente directamente me fui a la Mili, a la IUN, y ahí estuve. Entonces, entre tanto, yo me había pasado a ser catalán hablante y me gustó el catalán y me gustan mucho las lenguas. Incluso lo enseñé a gente, entonces no se sabía nada del catalán. Yo, mi tesis era que había que introducir el catalán en los convenios, había que divulgar el catalán, que era una cosa de la burguesía y de las élites cultas. Había que introducirlo entre los charnegos, entre la clase obrera, porque era parte del salario que necesitábamos los inmigrantes para hacernos cargo de la sociedad, para llegar al poder. Entonces, esa era un poco la tesis que yo mantenía y fue la que plasmé en mi libro Una lengua es un marcat. Pero, entonces estudié filosofía, me hice profesor de filosofía durante siete años y, mientras tanto, me saqué el título de filología catalana. Coincidió con los años 78 y tal, el inicio de las clases de catalán y, claro, yo me presenté y, automáticamente, tenía muchos puntos. Saqué del primer sitio y me hice profesor de catalán de instituto. Y, al cabo de un tiempo, me saqué el título de catedrático, catedrático de catalán. Entonces, he sido profesor de catalán durante muchos años, hasta que caí del caballo. Vi que esto era un cuento chino, que esto era un enredo para la clase obrera, que para nada querían... El proyecto no incluía el bilingüismo, no incluía el trato igualitario, que era simplemente un supremacismo. Poco a poco lo fui descubriendo, pero un momento importante fue cuando contacté con Antonio Robles, que me invitó a Tolerancia. Conecté con el mundo de Mogambo y de Babel y vi que allí había una calidad humana tremenda. Había un sentido de la justicia impresionante y, en fin, como mucha otra gente, como a Francesc de Carreras o a Iván Tubao, en fin, mucha gente que nos sumamos, vimos que realmente era un ideal limpio, no era un ideal tramposo como era el del catalanismo. Y ya, de ahí saqué otro libro que era Argumentos para el Bilingüismo o Arguments para el Bilingüismo, lo saqué en Edición Bilingüe. Ahí pasé a ser, pues, un traidor y abandoné. En cuanto pude, me saqué la... ya era como un cura que enseña religión y que ha perdido la fe, ¿no? Como el cura de San Manuel el Bueno. Bueno, entonces yo enseñaba catalán, pero había perdido la fe, había perdido la fe necesaria para ser profe de catalán, que es creer en la nación. Entonces, me saqué la especialidad de latín y griego y he acabado mi vida de profesor de latín y griego y, además, lo hacía en castellano. Con gran escándalo para todos, me montaron casi un escrache en un instituto, pero para muchos alumnos yo era el profesor, el único profesor que les enseñaba las cosas en su lengua, sin ningún complejo. Claro, pero yo vi que yo era el último dinosaurio, ¿no? Yo me podía permitir el lujo de hacerlo, pero ninguno de los otros profesores podía hacerlo, y, sobre todo, ninguno de los interinos, porque les peligraba su sitio, su puesto de trabajo. Bueno, ya hace diez años que me he jubilado y veo las cosas con calma. A ver, Jesús, rollo, como veis, es muy polifacético, pero sobre todo tiene una característica fundamental en Cataluña, que es alguien que, desde la buena fe y viniendo de origen extraterrestre, es decir, fuera de las fronteras del Ebro-Catalanas, tiene la osadía de ponerse con los buenos. ¿Quién son los buenos? Las víctimas. ¿Quién son las víctimas? Aquellos que habían sido perseguidos con el idioma catalán, etc. Es un síndrome que todo el mundo ha padecido, porque a todo el mundo se le ha inducido a ello. Cuando yo conocí a Jesús Rollo, lo conocí en unas circunstancias muy distintas a las que después va a ser Jesús Rollo. Yo lo conocí cuando le dieron el premio a un libro en catalán, Una llengua es un mercat. Me parece que fue en 1990, ¿no? Sí. El Iber Barrera me lo dio en persona. ¿Ah, sí? Aunque él votó en contra. Tienes el honor de que un supremacista de la Comunión Magna te haya dado el premio. Me parece que fue el premio Manresa o algo así, ¿no? ¿El premio Manresa o...? No, era el premio Chirao. ¿Chirao? Vale. Y bueno, fíjate, era en 1990 y en ese libro la tesis fundamental es, aparte la que ha dicho él, de que los obreros tienen que aprender catalán para que puedan acceder, en fin, al poder en la sociedad y todo eso, hay una tesis que va a ser después fundamental en la realidad. Que es que el castellano tiene que desaparecer en favor del catalán. Y yo leí ese libro cuando estaba escribiendo Estranjeros en su país, basándose en Aracil, el profesor de valenciano, catalán, que fue uno de los precursores de la inmersión y todo eso. Y después acabó dejándolo y criticándolo. Y yo cuando escribí Estranjeros en su país, hice mención a Jesús y a su libro. Para mí Jesús, en aquel momento, era el típico charnego agradecido que se había pasado al supremacismo catalanista y que estaba confundido. Y yo lo puse en el libro en ese momento. Andrés. Ya no sabes ni el personaje que pusiste. Ya no me acuerdo. Era Andrés. Era Andrés. Después tuve la inmensa suerte de conocerlo, porque es una de las personas más maravillosas que he conocido yo en mi vida, en el sentido bueno de la palabra. Y más consecuente. Aquello era el fruto de un idealismo que tenía Jesús por defender a los más, digamos, humildes o perseguidos, que en este caso eran aquellos que habían perdido su lengua. Y Franco no les permitía estudiar y utilizar con oficialidad. Por lo tanto, lo habías hecho de buena fe. Y poco después nos conocemos. Yo te llamé. Y a partir de ahí empezamos a construir una historia juntos. Hasta el punto que posteriormente él cambiaría de opinión sobre eso. Lo consideraría un error. Y luchó contra todo eso. Pero entonces pasó de ser que yo me acuerdo de entonces era el típico profesor de catalán, fíjate, que no era catalán de origen y sin embargo era un luchador por la misma latrana. Fardaban de él y le daban premios. Y cuando empezó a ser crítico con aquello, no solo le dieron premios, sino que le persiguieron en muchas cosas. Yo quiero que empecemos por ahí. ¿Qué pasó para que un chico idealista que busca la justicia, un socialista de pro, estaba en el Partido Socialista entonces, etcétera, ¿Hace la transición? ¿Por qué la haces? ¿Qué te llevó a hacer todo eso? ¿Qué te llevó a hacer lo primero? ¿Y qué te llevó a hacer la transición o lo segundo? Yo, respecto al catalán, fui, lo aprendí de mayor, lo aprendí a los 12 años. Cuando vi que funcionaba y que era admitido como catalán, pues me sumé sin más problema. En fin, y progresé rápidamente en el catalán. Me hice prácticamente bilingüe. Pero tenía un discurso respecto al catalán. Yo que decía, bueno, el catalán es una lengua aquí que los castellanos prácticamente nos está vetada. Es una lengua restringida de los catalanes, de los catalán hablantes. Y mi suerte fue aprenderlo y participar de ellos. Bueno, pues pensaba yo que tenía que ser una. Entre la empanada mental del marxismo, de la lucha de clases, de todo lo que se estilaba entonces, ¿no? Una empanada del propio del año de los 68, ¿no? Pues yo pensé que el catalán, la lengua catalana, formaba parte del salario que al trabajador castellano le estaba escatimando. Una especie de la plusvalía que se queda del amo. O sea, que podía ser la clave para el progreso del charnego, del castellano hablante. Y que sin embargo no se le daba, se le hurtaba. Incluso con el sesgo así elitista del catalán, pues a las clases populares, que decíamos entonces, clases populares, pues no se nos daba esa escalera que podía ser. Y esa fue mi idea, ¿no? Catalán en los convenios. Yo decía, pongamos en los barrios, en los convenios laborales, pongamos la cláusula del derecho al catalán. Bueno, eso era muy coherente y bastante turista con el discurso de entonces. Y yo creo que el discurso que yo planteé, el del derecho al catalán, lo vi hace una semana en un artículo del país del Rodolfo Ortega, que es, pero vaya, tiene ecos de aquella situación, ¿no? Yo creo que mi aportación, además tuvo bastante eco, se divulgó mucho. Incluso hay un trozo de mi libro, se puso un año en la selectividad para analizar lo que era, Aprengui el catalán a muy tardas. O sea, como el catalán, al ser una lengua excelsa, es uno de los mecanismos para hacer que no se divulgue, para retenerlo en las clases altas, ¿no? Eso era un pensamiento bastante avanzado, ahora es totalmente reaccionario. ¿Por qué es reaccionario? Pues porque se ha dado la invasión del catalán en las clases trabajadoras. Pues precisamente se ha cumplido lo que yo temía en el mismo libro, que es la imposición del catalán como lengua única y, por tanto, la represión de la lengua propia del castellano hablante y que le hace más débil y más... Ahora quizá los chicos castellano hablantes saben el catalán, pero, primero lo odian porque es una lengua impuesta, pero además no les sirve para progresar, porque ya ha dejado de ser un instrumento de progreso. Es simplemente, ahora actualmente el catalán solo sirve para marginar, o sea, para volver a impedir a que estos chavales accedan al poder social. Actualmente, si no sabes catalán, no pasas de proletario, no pasas de camarero. Si quieres aspirar a ser algo en la Generalitat, tienes que olvidar que hablas castellano, al menos durante las horas de trabajo. Y después, si quieres aspirar un poquito más arriba, a lo mejor ya hay otro techo en que continúan estando el monolingüismo castellano de la alta burguesía, que eso es otra cosa, pero eso es ajeno a las clases populares. Por lo tanto, yo veo que el uso que se le da al catalán actualmente, y quizá es el que se le ha dado siempre, porque el catalán era una lengua prácticamente extinguida. Jean Maragall decía, hablaba de la muerta viva, la muerta viva. El renacimiento del catalán coincide con el flujo de inmigrantes, o sea, somos los inmigrantes los que hemos dado vida al catalán. Eso es una cosa documentada. ¿Y por qué le hemos dado vida? Pues porque le hemos dado una utilidad que no es comunicativa, sino una utilidad de frontera social. De manera que, ahora actualmente, el castellano hablante es el pobre, es el parado, es el marginado, el quillo, y el siguiente peldaño social, para acceder arriba, pues adquiere el catalán, o si no, nunca serás nada. Eso es la visión actual. Jesús, tú has dicho que optaste por que el catalán fuera parte de la clase obrera, pero al fin y al cabo era la proposición que llevó a cabo, además, con éxito, con éxito suyo, del PSUC y en general de toda la izquierda, por encima incluso de las propias capacidades que tenía en ese momento Puyol para hacerlo, que no se atrevía, que consistía en convertir el catalán en el elemento de ascenso social sin el cual no se podría llegar a ese ascenso social. Por lo tanto, lo vendían como una cosa progresista. Y como tal progreso, se imponía como si fuera algo que te diesen, que te regalasen. Es eso lo que tú, en realidad, propusiste. Pero eso estaba en el ambiente de toda la izquierda. Y la izquierda fue la que impuso esa inmersión. Por tanto, yo te pregunto, ¿tú eras consciente de que cuando hablaban de ascenso social, detrás de ese ascenso social, había un inconsciente o un acto fallido de lenguaje en el que decía, si no tienes catalán, así es como decían en la escuela en Santa Coloma, yo me acuerdo al principio de los años 80, si no estudiáis catalán y sabéis catalán, el día de mañana no tendréis trabajo. Exacto. Que es muy distinto lo que dice él de que si tiene catalán, hombre, tiene más posibilidades, ¿no? No, no, no. Si no tienes catalán, no tendrás trabajo. Es decir, el concepto de ascenso social aquí se convierte en una garantía inconsciente, o ya te digo, de aspecto de acto fallido, de que en realidad lo que te están diciendo es que aquí o te integras a la asimilación, no hay integración, que asimilas a esto, o tu vida aquí será de un marginado, ¿no? Con lo cual, allí ya estaba la semilla del mal. Sí. Y tú en ese momento no te diste cuenta. Sí, me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Sí. Te explica entonces por qué saliste por ahí. Coincidió que el año 90, quizá 89, sí, en el 89 tuve un parón. Conseguí un año sabático, que entonces se decía, para reciclar a los... Pues uno de los primeros, que yo pedí y me lo dieron. Y fue para acabar la tesis, que no la he acabado ni la hice. Pero durante ese año, pues rebobiné. Una cosa es estar en el trabajo y cada día dándole la idea de que te pego, entonces no tienes perspectiva. Ese año me dio una perspectiva y fue cuando presenté el libro y gané el... Pero para editarlo pude revisarlo y revisé los aspectos más duros. Incluso hay una nota que añadí que dije, de hecho, hay que optar por castellano o catalán. Tan bueno es uno como otro. O sea, que proponer... O sea, el catalán y el castellano no tienen ninguna preferencia. Optar por el castellano podría ser un acuerdo global de los catalanes y que era defendible y posible. Y que incluso tenía muchas más posibilidades. Era cuestión de tratarlo democráticamente. Es decir, y yo creo que la opción por el castellano podría ser quizá mejor para Cataluña que optar por el catalán. Que es lo que habían optado desde el siglo XIX todas las clases sociales. Que, en fin, los abuelos de mi mujer ya decían Nena, al catalán ya le parla en mi casa. Tú has aprendido al castellano. Era lo que todo el mundo explicaba a sus hijos que tenían que aprender buen castellano. O sea, que la opción por el castellano es defendible. Quizá una de las cosas que hicieron inclinar la balanza hacia el catalán fue el franquismo. El franquismo, con la persecución torpe del catalán, lo que hizo fue dignificarlo y elevarlo a los altares. De manera que oponerse al catalán era volverse franquista. A tomar de 20 estaba descartado. Y el catalán, que había sido una causa muy sospechosa antes de la guerra, porque era la lengua de los fabricantes, durante la guerra cuando mandó la CNT, aquí se hablaba más bien en castellano, pues esa característica que tenía el catalán, esa dificultad que tenía el catalán para penetrar en las clases trabajadoras, pues el franquismo se lo liquidó. Le hizo ese gran favor. El catalán entró entre medio de las izquierdas como una gran bendición. Y la maldición del PSC ha sido esa. Ha sido que ha tragado. Cosa que antes de la guerra era imposible. El PSOE, el PSOE de antes de la guerra en Cataluña, el PSOE, en fin, hay textos que dicen que ni se lo crean, que una hora de catalán, no admitirán ni una hora de catalán en la escuela. Eso lo dice el PSOE catalán. Entonces el PSC, en cambio, ha sido la gran muleta que ha tenido el nacionalismo. Pero vaya, esa posición, yo cuando salió editado el libro, ya estaba dudoso. Incluso inmediatamente después de darme el premio, dije, es que yo ya no creo en lo que está escrito Criwey. Por eso rápidamente evolucioné hacia el otro. Realmente fue una caída al caballo. Mucha gente ha caído al caballo. Y lo ha visto claro. De repente ha dicho, es que me han vendido aquí. Pues ese es mi proceso. Cuando contacto contigo, poco después escribes una carta. Hablamos por teléfono, ahora ya me acuerdo. Y me escribes una carta. Estoy hablando de cuando tolerancia, a través de mí, contacta con él. Como contactábamos con otras personalidades que por su taraná social los considerábamos dignos de acercarnos a ellos. Porque no tenían pinta de ser enemigos declarados. Sino todo lo contrario. Y entonces tú me escribes una carta. Todavía no existían los emails y esas cosas. Me escribes una carta que conservo en donde claramente allí confirmas lo que estás diciendo. Totalmente. No me acuerdo de esa carta. Sí, pues la tengo además. Y creo que algún párrafo de esa carta la puse en Historia de la Resistencia. Y en esa carta dices, Antonio, me pongo a tu disposición para lo que haga falta hacer en tolerancia, etcétera, etcétera. Y claro, era muy importante para nosotros que personas como él, en aquel momento que estábamos absolutamente excluidos no excluidos de la sociedad, sino excluidos de todo tipo de moralidad social. Éramos como verdaderos... No quiero yo nombrar lo que ellos nombran para no hacerles propaganda, ¿sabes? No, proscritos. Proscritos totales. El manifiesto del... Totales, ¿no? Entonces, mi hermano lo filmó yo, ¿no? Pero bueno, imagínate. Y te incorporas poco a poco a tolerancia pero en el extrarradio de tolerancia al principio porque en tolerancia teníamos los militantes y después un poco la inteligencia de la tolerancia que nos reuníamos en un bar de premiá de uno de los militantes de tolerancia que nos cedía un altillo del local y nos reuníamos allí y entonces íbamos invitando a determinadas personas públicas que pudiésemos nosotros sospechar que eran parte de nuestro discurso y así apareció Jesús Royo así apareció Francés de Carreras así ya estaba ya Evantubao y otros muchos más, ¿no? Y ahí ya te incorporas tú ahí. ¿Nos podrías explicar esa experiencia lo que cambió en tu vida y lo que afectó en tus relaciones con el mundo que tú habías construido a través de ese profesorado de catalán que te mimaban por el hecho de... En fin, yo me acuerdo de aquella época que claro, es que Jesús Royo lo utilizaban como bandera esta es el triunfo de la Cataluña que se integra, ¿no? Se asimila, ¿no? pero que se integra era una bandera un símbolo del catalanismo más así Bueno, pienso yo que hay que echarle muchas narices para salir de ese confort y empezar y empezar a decepcionar a las barroquias, ¿no? Cuéntanos ese proceso Lo de Mogambo era algo tremendo El bar de premiar El bar de premiar Nos encontrábamos en aquel bar afuera de horas cuando ya cerraban bajaban la persiana iban llegando gente con coches había gente que venía de Manresa el Rafa venía gente el Tubau venía de Villaterra en fin cada uno nos reuníamos allá conspirando Perdona Rafa es Rafa Núñez un profesor de historia un especialista en flamenco que al final se exilió se fue a Andalucía una auténtica persona ilustrada que desgraciadamente como tantos otros que había sido de los captairas de la PAU que habían hecho en el año 76 una ruta por unas acampadas por toda Cataluña para un militante militante del Partido del Trabajo un Partido del Trabajo que eran los estalinistas entonces esto pues allí nos encontrábamos toda aquella gente y de repente pues se creaba un ambiente conspirativo o sea los bolcheiques de San Petersburgo o algo así yo lo verbalizaba de la siguiente manera es el único sitio libre de Cataluña en unos años de plomo en que caían estaba avanzando la inmersión de una manera tremenda el único sitio espacio de libertad que nos tomamos una vez al mes o una vez a la semana no sé cuándo cada 15 días cada 15 días bueno yo iba allí y cargaba pilas era algo tremendo y eso acabó en Foro Babel éramos nadie no salíamos para nada en ningún lado y de repente un día fuimos portada a la vanguardia el Foro Babel digo ¿qué ha pasado aquí? algo ha pasado algo gorda ha pasado y desde entonces pues ha perdón claro para el que nos esté escuchando estamos pegando un salto de años si vamos de tolerancia con esas tertulias de la tolerancia a Foro Babel que nació a finales de los 90 hay un trecho pero a finales de los 95 96 bueno no era estuvimos haciendo aquellas tertulias no menos de 5 años antes de Foro Babel quiero decir que cuando Foro Babel en esas tertulias era un poco la inteligencia de izquierdas de tolerancia y allí se respiraba un aire ilustrado y de izquierdas y Foro Babel descaradamente ya lo era pero ya con mucha más gente con mucha más gente con mucha más gente con tren sí se subió el catalanismo claro pues el catalanismo va en la piedra picada en el momento en que yo me desmarco y me salgo de la línea prevista pues paso a ser un enemigo y por tanto soy un hereje y a ir a por él a quemarlo en realidad como yo era profesor de instituto yo tenía mis oposiciones ganadas yo tenía todos mis papeles en regla pues no pueden hacer nada lo que si se cortaron pues de repente yo durante el primer año del libro pues estuve dando conferencias muy bien pagadas todas se pagaban muy bien conferencias varias veces en Lleida y en institutos me trataban muy bien pero cuando vieron que yo tenía otro percal diferente en Lleida ya me armaron un cisco un chaval fui en la sede de Unión Cultural yo creo que detectaron rápidamente que yo era tierra quemada y que había que cortar el suministro entonces ya pasé al ostracismo aunque continuaba siendo profesor de catalán pero y proclaba cumplir con mi deber pero no con el deber añadido de los profesores de catalán que es fe proselitismo entonces yo era neutro y más bien tibio en este sentido y fuera de clase pues hablaba castellano y claro esto es intolerable total como una persecución así violenta no no la he tenido pero sí un ostracismo y llegó un momento en que hubo un enfrentamiento con Joan Solá yo cuando saqué el segundo libro Joan Solá argumentos para el bilingüismo argumentos para el bilingüismo sí lo saqué precisamente para influir en los en los parlamentarios socialistas porque los distribuí al grupo parlamentario de aquí de Cataluña para que no votaran la ley del catalán del año 94 94 fue no 98 98 pues lo distribuí y me lo decía sí después me he enterado que alguno lo miró con alguna perplejidad pero ni caso tampoco en el PSC miraron en las cúpulas del PSC siempre se me ha visto a mí como peligroso incluso cuando desde Ágora montamos una lectura crítica del estatuto Ágora es una corriente crítica dentro del PSC sí desde Ágora que es crítica con el nacionalismo y con el que el PSC haga de las veces de nacionalistas dentro cuando nos pusimos a hacer una lectura crítica del estatuto que estaba presentando precisamente el PSC Maragall con Carlos Rubira hicieron que al final ha resultado no desconstitucional en los puntos más esenciales pues en ese momento nos echaron a los que éramos críticos nos echaron del PSC nos hicieron un juicio y nos echaron o sea que yo ya no pertenezco al PSC desde entonces ya no tengo carnet mi hermano que había sido de la ejecutiva en tiempos del Ubiol y del Reventos pues yo le dije oye perdona que nos debemos igual y a lo mejor te salpica pero él también ha sido dudoso y en fin se ha ido retirando y también supongo que es crítico respecto a este tema pero vaya el choque que tuvimos con Joan Solá fue sonado y además fue académico fue entre intelectuales entre uno que era catedrático de la universidad además el gran lingüista del catalán pero al mismo tiempo también aparte de lingüista era nacionalista muy nacionalista y yo también sin ser tan lingüista le puse en aprietos tuvimos 5 cartas que él me dedicó 5 artículos y yo le respondí en una en una sola carta pero larga como 5 veces yo recuerdo por aquel entonces que tú pasaste de ser el el símbolo del charnego que se integra a ser el el traidor que hay que olvidar y cuando dices que no es una cuestión de violencia física nada por el estilo pero eso es exclusión cultural es exclusión social etcétera evidentemente si hubiera seguido en la primera línea pues hubiera tenido las prebendas del régimen todas las prebendas del régimen que puede ser desde el tertuliano a ocupar en TV3 lo que sea cargos en la administración de Cataluña lo que sea etcétera eso se eliminó todo pero es que me acuerdo a ver si nos puedes tú recordar que con la publicación de argumentos per el lingüismo tuvisteis un encontronazo bastante fuerte en el instituto que estabas entonces por no sé qué porque pretendías hacer algo en castellano y no te lo permitieron sí y entonces tuvisteis un un enfrentamiento ahí con la dirección que sería interesante que recordaras sí bueno en realidad yo lo pongo como un apéndice porque fue un fue un 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 choque que yo provoqué en realidad yo era profesor de catalán en mi instituto donde había donde había empezado en Mataró ¿no? y también me tocó hacer un expediente y el expediente lo hice en castellano ya provocando ¿no? digamos porque yo podría perfectamente y la dirección pues optó por rechazármelo y decirme que pues que no aceptaban que yo lo escribiera en en castellano porque yo era perfectamente competente en catalán ¿eh? solo o sea con lo cual querían decir que solo se lo era que lo escribas en castellano si eres incompetente en catalán o sea que sería una situación de defecto entonces yo dije bueno precisamente yo lo utilicé para sacar una lección en realidad lo que quería demostrar era que el castellano era considerado como un defecto como una situación anómala como una situación de las personas que aún no se han enterado que en fin no tenía el castellano no tenía un estatus de normalidad y estaba pidiendo la normalidad el uso normal del castellano que por tanto yo como como castellano hablante o como como persona normal puedo optar una por una de las dos lenguas oficiales sin que tenga que dar explicaciones y entonces pedí el amparo del del síndice de greusias y me dijo que eran ahí el síndice de greusias entonces yo dije pues que quizá en vez de defensor yo creo que era era defensor del nacionalismo más que de la ciudadanía entonces pedí otro amparo al defensor del pueblo de Madrid que tampoco me o sea no fue tan el rechazo no fue tan fuerte como el del señor Cañellas que era el defensor del pueblo del síndice de greusias el de Madrid no pero también se me quitaron de encima no era un tema me dijeron que más valía serenar los ánimos antes de levantar las ampollas y yo había optado por levantar ampollas esa fue la cosa bueno pero es muy significativo incluso en el uso del lenguaje dices yo escribí la instancia en castellano para provocar es decir para sacar a la luz lo que todo el mundo sabía que era una anomalía que era una exclusión y que era un ataque a los derechos más elementales de los castellanolantes pero sin embargo nosotros mismos nos creemos que era una provocación cuando debería ser otra cosa yo, bueno yo he dicho provocar pero precisamente entendemos pero yo quería demostrar que un uso normal sencillo y natural del castellano o sea lo más elemental resulta que provoca yo en ese sentido decía que era una provocación mira un detalle en aquel tiempo cambié el contestador entonces existían los contestadores telefónicos y el saludo en el contestador lo puse en castellano y un amigo me dijo hostia tío es que hasta es provocar ¿quién ha provocado? bueno porque éramos muy amigos bueno pues eso era ¿no? como un uso normal sigue sigue cambio de tercio en tu entorno familiar con tu mujer tus hijos etc ¿cómo vieron al Jesús marido o Jesús padre un ejemplar único de catalón hablante integrado que se meta en pollones que le dé por ser un poco herético en la sociedad de aquel tiempo y se complique la vida ¿cómo lo ven? ¿tienes problemas? ¿lo ven todo natural? no natural no lo ven porque realmente me ha creado problemas y me ha creado distancias y yo en mi pueblo pues era muy aceptado era muy celebrado me pusieron de secretario primer secretario del PSC de Vilasar y ahora no me lo podrían vaya ni pero en aquel tiempo yo era partidario de la inversión por ejemplo defendía la inversión hasta que uno de los episodios que del principio del cambio mío fue un artículo que puse en en la revista de Vilasar que se titulaba Vilasar Bilingüe bueno puse Vilasar Bilingüe defendiendo el bilingüismo y al al número siguiente había un manifiesto de todos mis amigos todos mis amigos o gran parte de mis amigos un manifiesto volviendo de verdes sobre todo poniendo una cosa que después dice hay que vigilar más tendremos que vigilar más a ver a quien les damos el título de profesor o sea ya era una amenaza en la línea de flotación o sea que si hay que vigilar a ver a quien les damos las garrofas el espíritu del programa 2000 de Puyol del 1990 exactamente que había que cribar a todo aquel que no fuera un militante del nacionalcatalanismo ¿no? sí, sí bueno pues eso es lo que me ha complicado la vida entonces en mi casa yo a mis hijos en su infancia pues yo fui en catalán ellos son catalán hablantes ¿no? y cuando tenían quizá 10 años es cuando yo di el cambio y un profesor americano que venía a hacer una investigación sobre este caso sobre el caso de Cataluña me dijo nen ya las cagad ya no puedes armarse atrás tus hijos serán catalanes yo digo ahora podríamos rebobinar yo a mis hijos les hablaría en castellano su madre en catalán y serían bilingües ya me dijo ya las cagad ya no he remedio ellos son catalán hablantes pero ahora actualmente casi hablamos más en castellano ellos y yo porque se arriman a mí y me reconocen más como castellano hablante y por tanto pues les gusta les gusta ser así y además para ellos quisieran dominar mejor el castellano de hecho lo dominan perfectamente pero vaya no les pesan para nada el castellano no tienen ninguna semilla nacionalista digamos yo creo que en la juventud actual gran parte de la juventud es anacional o sea ha soportado la inversión pero no se ha sumado al nacional creo en mi opinión en mi opinión que Gracias. Gracias. Gracias.